La importancia de la inteligencia artificial IA para las pequeñas y medianas empresas han convertido en la mano derecha de estas pequeñas organizaciones en todo el mundo. Con su utilización, han encontrado una oportunidad para nivelar la cancha, elevar su productividad y responder a sus clientes de forma más efectiva, sin incurrir en costos elevados ni contratar más personal. Estas aplicaciones además las ayudan a reducir sus gastos de operación, aumentar los ingresos, optimizar sus inversiones y elevar su rentabilidad. Una encuesta realizada por Soho entre sus clientes muestra que las pymes que ya utilizan estas tecnologías han logrado incrementar sus ingresos hasta en 40% al potenciar sus áreas de marketing, operaciones, ventas y recursos humanos. Convertir la información en poder La información que generan los clientes en cada interacción es un activo valioso que las pymes pueden aprovechar para comprenderlos mejor, mejorar su marketing digital y la publicidad. La inteligencia artificial ayuda a las pymes a optimizar sus campañas de marketing y publicidad mediante el análisis de datos de los clientes y al proporcionar información sobre aquellas piezas que funcionan y las que no. Esto lleva a un mejor retorno de la inversión y aumentar las ventas. Soho SalesIQ, por ejemplo, entrega una descripción general de las áreas de interés de cada cliente potencial mediante el análisis de las páginas que visitó, al tiempo que tiene activadores automatizados que inician chats con los visitantes en el momento preciso y sobre el tema adecuado para concretar un negocio. Asimismo, analiza el rendimiento del contenido con el fin de enfocar esfuerzos de marketing. Desde la alta dirección se debe entender que estas herramientas son un apoyo y una ayuda para enfrentar los retos sociales y económicos. Así podremos potenciar la facturación y aumentarla con rentabilidad, a la vez que ofrecer un mejor ambiente laboral a los colaboradores, en el entendido de que la realidad es cambiante y competitiva. Quien no utilice las herramientas de inteligencia artificial al alcance de todos, de una forma muy simple y económica, simplemente dejará de ser y tener una empresa competitiva. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse.